Música Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres un manchano, alza la mano Con los pibes Música Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres un manchano, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano si quieres bailar, alza la mano ¡Suscríbete! Música No, no, ese pibe lo robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó A pesar de llevarlo preso que algo está malo Ese cheto lo hace No, no, ese pibe lo robó ¡Anti! Música Suena en todo el país Ale Burgos DJ Música